ah hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de life is strange true colors bueno pues nada que deciros deciros que ya sabéis estamos en pleno lar en pleno juego de rol en vivo y bueno ya hemos visitado dos lugares hemos combatido dos veces estamos o estábamos en al final del vídeo anterior en la tienda de discos consiguiendo la segunda de las joyas que necesitábamos la hemos canjeado por la escama del dragón aunque estuvimos a punto de canjearla por una declaración de amor una declaración de matrimonio preciosa al final steph no aceptó ese canje por parte de álex y nos la canjeó como digo por la escama de dragón y ahora pues saldremos del de la tienda de discos entregaremos la fórmula de la astro plata al herrero que está en la puerta de la tienda de discos y a partir de ahí pues todo es una incógnita no sabemos exactamente hacia dónde dirigirnos aunque supongo que lo más obvio sería ir hacia la floristería así que vamos a ver qué pasa en cuanto le demos la fórmula de la astro plata al herrero y a partir de ahí tomamos una decisión de qué hacer de a partir de ese momento de acuerdo venga vale pues ahí estamos saliendo de la tienda de discos el emporio de la burraca vamos vamos a hablar con el herrero tiene un pergamino espero que nos lo regale a cambio de la fórmula de la astro plata venga hablamos tenemos que ir a por el troll que ronda el puente vale vamos a coger el pergamino pergamino de ventaja todo el equipo obtiene un turno adicional de un solo uso vale nos habíamos quedado por el otro lado no recuerdo exactamente en donde vale por aquí vamos hasta el cruce bien por cierto que tenemos tenemos que leer mensajes del diario que se nos había olvidado pero obviamente lo haremos dentro de un rato bueno la floristería es un día tan hermoso esperaba que lo usara mejor ¿puedo recomendar LARPing? vale ¿hacia dónde? ¿hacia dónde vamos? el puente el puente venga vamos al puente me wonder what will find at the bridge of flowers esos carteles una moneda found some dirty money nice find thanks menos mal que vinimos por aquí vale eh aquí hay otro cartel no veo a nadie en el puente de momento ahí hay otro personaje ya lo hemos visto ahí está un troll tiene la joya del alma en el cinturón es de piel de humano ¿qué crees que deberíamos hacer? eh luchar naturalmente sobornarlo amenazarlo luchar vamos a intentar sobornarlo venga ¿qué tal con el oro en intercambio para tu ruby? ¿tienes mi atención? ¿cuánto? eh tres monedas cuatro cuatro cinco tres monedas no aceptan no aceptan las tres monedas pues nada habrá que luchar eh ¿por dónde empezamos a luchar? por Alex por Ethan Alex magia serenata sanadora fuga hipnótica no eh ataque disonancia del horror esto no lo hemos utilizado de momento tres puntos de daño bien Ethan ataque el mejor ataque que tiene es la apuñalada así que vamos con él dos puntos de daño bien eh nuevamente Alex ataque nuevamente le atacamos con la disonancia del horror que es lo no no podemos no podemos pues nada el acorde acorde desafinado y ahora Ethan ataque la apuñalada la podemos utilizar la apuñalada lo bueno que tiene es que la podemos utilizar las veces que queramos salud de Alex dos eh necesitamos utilizar un objeto un pergamino de sanación por ejemplo eh si venga vale estamos con 10 de cada eh y atacamos con Ethan nuevamente con la apuñalada eh Alex ataque eh disonancia no nos deja acorde si vale eh Alex Alex no puede solo puede Ethan pues nada con la apuñalada esto debería ser suficiente ya para acabar con el troll vale Alex magia no con la magia no tiene que ser un ataque y Ethan nuevamente atacamos con la apuñalada o con si venga la la hoja flamígera vale vale con eso ha sido suficiente bien 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 tiene monedas si no el rubí del del cinturón leer nueva habilidad adquirida clase guerrero habilidad golpe de cólera tipo ataque efecto 3 de daño solo se puede usar una vez por combate vale podemos volver junto al rey pero antes de nada se ha perdido esto es lo de la memoria USB ya lo vimos Pete Novak alguien sabe cuánto va a durar esta especie de juego aún me puedo apuntar parece súper divertido lo siento ahora mismo estamos en plena faena y no puede ser pero disfruta disfruta del espectáculo que pena queda para la próxima vale no hay más vamos a ver si encontramos algo más de todas formas aunque parece ser que los combates se han acabado ya pero por si hubiese algo que pudiésemos encontrar o recoger vamos a darnos una vuelta por aquí no creo que podamos hacernos con nada más pero bueno nunca se sabe por aquí hay aquí a la izquierda vamos a ver no, no hay nada ¿puedes ser asombroso o bien aterrador vamos a entrar a la floristería cosas del mundo real vamos a preguntarle por la memoria USB a ver si ya ha podido saltar la protección que tenía y ya tiene alguna información no hay nada no hay nada o bien no hay nada no hay nada Ahí está Rilley. Venga. Sí, vamos a preguntarle precisamente eso, pero ¿hay algo por aquí? No, no hay nada, no hay nada. En esta ocasión no hay nada con lo que interactuar. Una rifa. Floristería Lece, rifa anual de primavera, llévate a casa uno de los adornos del Festival de Primavera de este año. Una rifa, un dólar, todo el dinero recaudado se donará a la Sociedad Histórica de Heaven Springs. No podemos ver nada meternos en su mente. Vamos a hablar con ella, venga. Vale, pues... Va a estudiar robótica o ingeniería civil. En todo caso, vamos a hablar de algo más. Eh... ¿Eleanor? Vio a Eleanor en la Llanterna Black this morning. Probablemente necesitaba un break from me. He estado nagando a ella toda la mañana sobre obtener uno de esos botones de alerta médica. Sí, es buena idea. Es buena idea. Recordemos que Eleanor tiene un problema con la memoria y sería muy buena idea tener uno de esos pulsadores de teleasistencia. Eh... Mac. ¿Cómo se hace Mac? No lo he visto en un tiempo. Oh, él está por aquí. Anda por aquí. Vale. Bueno, pues... No asimila, no asimila que se va a ir a la universidad a estudiar. Venga, hablamos luego. De todas maneras, eh... Nos dijo que si queríamos ir a la trascienda a ver lo que... Lo que estaba ocurriendo en el ordenador que podíamos hacerlo. Así que vamos a echar un vistazo. Eh... ¿Qué hay ahí? Pedido para devolver. Próximo o tarde, Riley va a descubrir el secreto Eleanor. El servicio de devolución de paquetes de destinatario mayorista de jardinería Friesland, Avenida Dorian Este, 5440, Colorado Springs, Colorado, Floristería Lete, Calle Principal 13, Heaven Springs, Colorado. ¿Has pedido esto dos veces a posta? Si no, lo devolveré el lunes. R. R es relay. Eh... O sea, es un paquete que pidió Eleanor en dos ocasiones. Le llegó, eh... Y no lo recuerda. No lo recuerda. Y por eso, eh... R relay está pensando en devolverlo. A ver... Tenemos cosas con las que interactuar aquí. Vamos a empezar por la izquierda. Para el festival de frío. Estos son tan hermosos. Un precioso ramo de flores para el festival de primavera. Tenemos un cheque. Esto es tan bonito. Eleanor Lete, Calle Hickory 22, Heaven Springs, Colorado, fecha 20 de mayo de 2019. Pague ese a relay lete 500 dólares y 0 centavos. Cooperativa de crédito Western Rights. Crested Bat, Colorado. Nota, regalo. Por Eleanor Lete. Querida relay, ¿te va a hacer falta un ordenador nuevo para la beca que has conseguido? Si esto no te llega, avísame y te daré otro cheque. Estoy muy orgullosa de ti, con cariño. En el fondo, Eleanor está muy contenta de que relay se vaya a la universidad. A pesar de todo lo que la necesita en la tienda. Ya que ella con ese problema, pues lo tiene un poquito difícil. El libro. El Efecto Mascarón. Joan Fleck. Una abismante visión del futuro. Billete de autobús. Líneas Veribus, relay lete, de Heaven Springs, Colorado, a Golden, Colorado. Supongo que es el lugar donde se va a estudiar a la universidad. Ordenador. No voy a tocar esto. Descifrador de contraseña Hack Nimble, 4.5.1. Versión de prueba de 7 días. Modo de ataque, modo estándar, fuerza bruta, diccionario, araña, máscara, progreso. Comprobando contraseña Diane 4. Tiempo transcurrido 1.26. Contraseñas comprobadas 354.701. Tiene un programa para desbloquear contraseñas. Y aquí no hay nada más. Ahora sí que ya nos podemos ir. Vamos junto a Ethan, que está afuera esperándonos. Un cartel. Estimados clientes, la floristería Lete tendrá un horario de apertura limitado durante los meses de mayo y junio, hasta que contratemos más empleados. Lamentamos las molestias. Enhorabuena, relay. Tienen que contratar personal porque evidentemente si relay se va a la universidad, pues se quedaría leado solo al cuidado de la tienda. Exactamente, vamos de vuelta al parque. Ahí hay un pergamino. Vamos a recogerle por si necesitamos llevar a cabo alguna otra lucha antes de llegar junto al rey. De todas maneras, vamos a apurar un poquito para llegar lo antes posible. Aquí no hay nada. Y antes de entrar al parque, ¿qué os parece si echamos un vistazo al diario que hace ya unos días que no lo vemos y teníamos pendiente leer al menos dos notas en el mismo? Venga, vamos al diario. Aquí está, diario. Nos vamos hacia atrás. Ryan, ira. Esto ya lo leímos en su momento. Y toca leer Ryan, alegría. Por dónde empezar, aquel resplandor dorado, como el dolor y la tensión, se borraron del rostro de Ryan. Y después la risa, la alegría de aquel momento en el que Ryan convirtió un error tonto en una broma. Aquella confianza con Gabe. Aquel cariño. La certeza de que podía tomarle el pelo a Gabe sin consecuencias. Es más, a Gabe le encantaría. Yo a T los Cabos lo vi todo en las nubes. El ganso, el coche, el hoyo. Y por un instante tuve ocasión de vivir la clase de relación que Ryan tenía con Gabe. Joder, no podía sentirme más agradecida por ello. Esta mañana creía que solo podía conectar con el sufrimiento de la gente. Estaba dispuesta a vivir con ello, siempre que ayudar a los demás y honrar a Gabe. Pero entonces apareció la alegría, como un soplo de aire en un lago subterráneo. Ahora todo me parece distinto. Propiedad de la corona, cuánta sangre. La real policía montada de Canadá es capaz de localizar un ganso enterrado a la legua. Tendría que haber cavado un hoyo más hondo. Es la noche del ganso viviente. Ahora me busca por gansicidio. La policía montada es evidente. Vamos con la siguiente página. Diane, tristeza. La culpabilidad afecta a la gente de forma extraña. La inexistente premura de la ira y el apremiante peso de la tristeza se anulan mutuamente hasta dejarte paralizada. Clavada en el sitio. Es horrible cargar con esa sensación y no se lo deseo a nadie. Pero Diane casi se lo merece. Veía a Gabe como una especie de hermano gemelo. Otro forastero que acabó en Heaven Springs y lo convirtió en su hogar. Lo cierto es que lo echa de menos. Siente el vacío que ha dejado y eso la destroza por dentro. Pero, ¿qué hace con esa angustia? Se encierra en sí misma y fortifica sus defensas. Ese es su objetivo. Salvarse a sí misma. Eso es una muestra de egoísmo en cierto modo. Intentar salvarse a sí misma sin que le preocupe lo que le ocurra a los demás. Ella podría ser una persona mucho mejor. Pero, ¿yo también? Yo qué sé. He engañado a Diane. La he obligado a enfrentarse al dolor que enterró. Fui ingenua al pensar que este poder era puramente altruista. Saber que puedo manipular a alguien así, no sé si me gusta. Nadie se merece morir así. No puedo enmendar lo que hizo Typhoon. Vino en busca de una vida mejor. Ha habido un accidente. No puedes enmendar lo que le hizo el Titán a tu semejante, un chico inocente. Tuyo es el cuchillo en la mano del Titán que escribe en su piel la palabra accidente. Bueno, tenemos en la parte derecha, una vez que hemos leído esto, como digo, tenemos en la parte derecha cosas que hacer y notas para mí. En cosas que hacer, volver al parque. Estamos a las puertas del mismo. En notas para mí, pedir la ayuda al gnomo anciano y gastarse el oro en objetos mágicos. ¿Qué os parece si vamos junto al gnomo anciano? Que evidentemente se refiere a Daki, que está en el Black Lanter. Vamos a entrar. Y aquí teníamos que pedir la ayuda. Venga, entramos. Sé que es volver hacia atrás un poquito, pero bueno, así dejamos todo completo. Y no nos queda nada pendiente. Habéis vuelto, dice. Sí, sí, hemos vuelto a hablar. ¿Cómo habéis sobrevivido? ¿Cómo habéis sobrevivido? Bueno, no estoy orgulloso de ello, pero he viajado a una mujer adulta. Le puse la sacadilla a una abierta. Es tremendo este Daki. Tenemos una misión. ¿Quieres decirles sobre nuestra campaña? Estamos en una campaña para terminar la edad de monstruos. ¿Y tú? No tendrás que vivir en miedo. ¿Estás ahora? Déjame darte algo. Una campanilla. Gracias. Figures. Esto hubiera sido realmente útil en el río. Vale. Campana ofidia. Tipo instrumento. Requiere bardo. Efecto. Duerman las serpientes que la oigan. Vale, sí. En el río nos hubiera venido de perlas cuando atacamos a la serpiente. Cuando nos enfrentamos a ella. De todas maneras, lo conseguimos ahora. No pasa nada. Vamos a seguir. Y ahora vamos a salir. Que no os coman. Ahora tocaría ir nuevamente junto a Steph y gastarnos el dinero en pergaminos. Por cierto, tenemos... ¿Cuánto dinero? ¡Ey! No. El dinero era aquí. No. All right. Back to the park. En la C. No, aquí tenemos lo de los personajes. Pero no nos aparece el dinero. Vamos a ver. El dinero... Yo creía... Creo que era en la Q. Pero no sé por qué. En la Q ahora mismo no me deja mostrar el dinero que tenemos. No. Vamos de todas formas. E intentaremos comprar algo. El emporio de la burraca. Entramos. Ahí está. Tenemos cinco monedas. Bien. Porque yo no descarto que haya una última batalla. Mercancía mágica. Comprar. Pergamino de sanación. Polvo de troll. ¿Crees que vamos a ir a más trolls? No lo confío. Son bastante territoriosos. Vale. Pues entonces no. Entonces supongo que no necesitamos esto. Pergamino de ventaja. Entonces, el scroll de advantage básicamente skipa el turno enemigo. Mi hipnotica fugue como hace la misma cosa. Sí. Pero el fugue usa tu turno. Así que no puedes atacar. El scroll es más fuerte. Vale. Pues compramos el pergamino. Una moneda de oro, por favor. Una moneda de oro. Bien. Nos quedarían cuatro. Pergamino de sanación. Esto tenemos, si no me equivoco. Entonces, puedo curar ya con mi música. Sí. Pero el scroll cura nos completamente. Y se cura el poesía y cosas así. Vale. Pues lo compramos también. Una moneda de oro, por favor. Nos quedan tres monedas. Y lo único que nos quedaría sería el pergamino de agilidad. Ya tenemos algunos de estos, ¿verdad? Sí. Vale. Pues no necesitamos nada más. Venga. Dueña misteriosa. O sea, ¿podemos hablar con la dueña misteriosa? ¿Decirle algo más? Y... Sí, podemos. Espero que nos encuentren nuevamente. Vale. Esto ya lo vimos antes. Y simplemente espero que nos volvamos a ver. Vale. Pues... De acuerdo. Nos vamos. Venga. Ahora sí que nos vamos. Directos al bosque. A Junta al Rey. De vuelta a la calle. Nos quedan tres monedas. Pero ya no necesitamos comprar nada más. Así que nos vamos corriendo al bosque. Como digo, en busca del rey para hablar con él. Y comentarle que hemos eliminado a todos los enemigos. ¿Viene detrás? ¿Dónde se ha quedado? Ahí viene. Ahí viene corriendo. Es un poquito más lento que nosotros. Pero ahí viene. Vale. Vamos, Izan. Venga. Sígueme. Vamos por... ¿Por aquí? Sí. Aquí está el dólar que encontramos cuando matamos al zorro. Y... Es su madre. Es su madre. El Cácer. Es su madre. The monster slayer. You've come at last. Do you remember me from your past adventures? You're Neceria. The forest spirit. You have done well on your quest. The forest notices. She offers a treasure for you to claim. Look. There. What is that? Es bonito ver que todo el pueblo Colabora en este tipo de historias La espada celestial Es la espada celestial Es exactamente lo mismo que trajo en los cómics Tiene la pinza Y la misma gripe Y tiene esta parte Para las jewelas Está alucinado el chaval Está que no cabe en sí Eso ha dicho Úsala para hacer el bien Úsala para hacer el bien Se desprende de su vieja espada Y va a tomar posesión de la nueva Y está colocando las joyas Alegría, alegría Felicidad Es lo que desprende ahora mismo Ethan Se ha transformado todo Es como si estuviesen en una realidad paralela Bard, una canción, por favor A ver, bardo Demuestra lo que vales Monstruos, os lo advierto La profecía se ha cumplido La profecía se ha cumplido La profecía se ha cumplido A final Ahora Thaenor's might Es no superpuesto ¿Qué ocurre? Una última batalla Seguramente Como yo me temía La profecía se ha cumplido ¿Esa espada ahora? Y las jeweles Stormrider, los muertos Debería haber conocido que el rey Tabor era tú todo el tiempo ¡Eres tajos! ¡Has recogido las jeweles que necesito Y las traje correctamente a mí! Nos hemos llegado tan lejos Podemos atacarlo ¡Déjalos a mí! ¡Déjalos a mí! Objetos Objetos No podemos utilizar Los objetos All wing ¿Cómo? Ahí está, vale Ataque Disonancia del horror Vale, le hemos hecho daño Eh... Thaenor Ataque Golpe de cólera Vamos a probar esto Vale, nos ha hecho mucho daño Eh... All wing Magia Eh... No, lo vamos a dejar para un poquito más adelante La magia Eh... Hypnotic Vale Vale, le hemos hecho daño Thaenor Ataque Eh... La hoja flamígera Está bien porque eso le aturde De seguido Aparte del daño que le podamos hacer más tarde Con una buena puñalada Hoja flamígera Bien, está paralizado Está paralizado Bien, eh... All wing Magia La serenata sanadora le quitaba vida y nos la daba a nosotros Venga, serenata Bien, bien, bien Nos hemos recuperado Bien Eh... Thaenor Ataque Puñalada Sigue quejando De ese Del fuego flamígero Ese Eh... All wing Ataque Acorde Eso creo que era un daño solo Eh... All wing Tiene Tres Tres Setenta y uno Thaenor Setecientos cinco Vamos con All wing Eh... No Atrás Vamos a hacer uso de los objetos El pergamino de sanación Pergamino de ventaja Creo que es demasiado pronto para el pergamino de sanación Eh... Eh... All wing Ataque No Magia Himno alentador Y vamos con Zeinor Ataque Puñalada Bien 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 Vamos bien Eh... Eh... Podemos utilizar Más objetos O... All wing Venga Magia Eh... Nuevamente la serenata sanadora Ahora Utilizamos la serenata Para protegernos Bien Eh... Vamos con Zeinor Ataque Puñalada Nuevamente No le debe quedar mucha vida A... A Stormwater No, no le queda mucha Eh... All wing Magia Himno Bien Bien Zeinor Ataque Hoja flamígera Se está debilitando Bien 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 Como está haciendo Se suerte Bien Hemos acabado Con Stormwater Lo hemos conseguido Eh... Épico Divertido Aterrador Épico La sirena Es... Es por la detonación En la... Por la detonación En la... En la mina De culpa De la muerte De Gabe Porque fue por Por ir a rescatarle Ethan No, claro que no Claro que no tuvo culpa De nada No, claro que no tuvo culpa No, claro que no Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí el vídeo de hoy Vamos a poner punto y final A esta entrega Como siempre Dándoos las gracias Lo retomaremos en el próximo vídeo Obviamente Y ahora como digo Lo que procede es Daros las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros también Como siempre Que le deis like Si es que os ha gustado el gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A aquellos amigos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Pediros también Que dejéis vuestros comentarios Al respeto De cuanto ocurre en el canal Y por último Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y como siempre Que nos veamos En una nueva entrega Hasta entonces Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!